La humanidad sigue creciendo y con ello los retos para satisfacer sus necesidades de vivienda, educación, entretenimiento y sobre todo alimentación. Al ritmo que vamos, en unas décadas los alimentos que se producen en todo el mundo no alcanzarán para dar de comer a tantos humanos. Es por ello que cobran sentido los llamados a terminar con el tradicionalismo y evitar la resistencia al cambio para basar el desarrollo de la agricultura en la innovación. Incluso el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura recientemente se pronunció en favor de buscar alternativas como la nanotecnología, la biotecnología industrial, la fotónica, los materiales avanzados, la micro y nano electrónica y las tecnologías de proceso avanzadas para mejorar el rendimiento del sector agrícola. Tal vez usted no coincida y quiera un mundo más natural, sin embargo, cuando un simple melón cueste lo que un gadget, pensará que se debe tecnificar más al campo.